Ese conflicto de interés, Fernando, ¿cuánto daño le hace al país? Yo escuchaba mucha reflexión acerca del poder económico y el poder político que nunca tiene buenos resultados. Bueno, está claro, ¿no? Es un gobierno empresarial, claro que va a haber siempre un conflicto de intereses. Muchas veces estas grandes empresas, o muchas veces no, siempre las grandes empresas han visto al Estado como un enemigo, porque una gran empresa, ¿en qué basa su razón de ser? En la maximización de los beneficios. ¿Y cómo maximiza los beneficios? Pues mediante dos artimañas, bajando impuestos y bajando salarios. ¿Quién es el que te impone los impuestos y quién es el que te impone los salarios? Un buen Estado, un Estado fuerte, un Estado que defienda a los trabajadores, un Estado que defiende el interés común a través de la recaudación de impuestos para posteriormente redistribuir la riqueza. Entonces, claro que hay una confrontación y claro que hay una disparidad de intereses. Y eso es también lo que habrá que reflejar, que si vamos a poner al lobo, a cuidar a las ovejas. Y ahora la pregunta es, Fernando, a este grupo de indecidos... Ahora el lobo se quiere hacer pasar por borrego, Nelson. Sí, sí, sí. Con el tema este de que votaba con los correístas, de que es de izquierda y toda la cosa. Pero el asunto, Fernando, es hasta qué punto cala eso en esa población que no termina de convencerse y que por último dice, bueno, yo voto como me da la gana y por último vota, canta bonito y baila bonito. Y volvemos a caer en el error de los zapatitos rojos, Fernando. Bueno, el error de los zapatitos rojos también se entiende en el contexto que se vivía en el 2021. Yo creo que es un contexto muy diferente. Habrá algunas personas que, como tú has caricaturizado, podrán llegar a hacer, a mí me importa tres atados y yo voto lo que me dé la gana. Pero yo creo que la mayor parte de la población no actúa así. La mayor parte de la población realmente piensa que, a pesar de los negativos, del etos negativo que tiene la política en términos generales para muchas personas, pero al final toma una decisión pensando que va a ser lo mejor para el país. Entonces, de nuevo, la gran ventaja, pero también la gran desventaja de Daniel Novoa es que es un gran desconocido. Y sirvió en un ambiente de polarización, colarse la segunda vuelta, pero ahora habrá que saber quién es Daniel Novoa. Ha iniciado muy bien, pero esto no es una carrera de velocidad. Esto es una maratón, lo que se viene ahora. Son dos meses. Y en dos meses hay mucho tiempo para desnudar a este chico que se transporta de las haciendas a su mansión en helicóptero y que yo no sé si la gente va a querer tener a una persona de esa talla, con ese perfil, a cargo de los designios del país. A mí me extraña mucho que eso sea lo que se persigue. Aunque entiendo perfectamente que entró en segunda vuelta. Lo entiendo por la polarización que se vivía. Claro. Y otra de las cosas que también llama la atención y me gustaría que nos expliques es este voto endosado. Porque hay gente que muy fácilmente ha acogido y ha sumado. Los votos de Topic, los votos de Otto, los votos de acá, todos se juntan. Va donde Daniel y ya perdió la Luisa. Ya ni para qué hay elecciones. Ya pónganlo al Novoa de presidente. Aquí lo único que nos causa votos es el correísmo. Es decir, de nuevo, ¿por qué? Porque es una fuerza orgánica, porque es una fuerza basada en una serie de principios. El resto no existe. O sea, el resto son fuerzas políticas que surgen y se deshacen. Podrán tener mayor o menor arraigo territorial. Hay unas fuerzas que tienen tradición, como el PSC, que después de estar prácticamente aniquilado, pues ha conseguido, creo que, 13 asambleístas o 14, menos de los que consiguió en las pasadas elecciones. Pero entonces hay algunas fuerzas que tienen cierta presencia territorial en algunos lugares. Pero el resto de las fuerzas es un pufo. Es decir, Topic. ¿Cuánto asambleísta ha conseguido Topic? ¿Qué vida política tiene Topic? ¿Qué organicidad tiene Topic? Ninguna. El mismo construye. ¿Qué? Entonces, bueno, y ya no hablemos de desastres como lo que le ha ocurrido a Pachacuti, desastres como lo que le ha ocurrido a Jaco Pérez, bueno, desastres como lo que le ha ocurrido a Otosones-Hodner. Entonces, los votos no se endosan. Y, además, se ha demostrado en las elecciones del año 2021, en las elecciones del año 2017. Si fuera por endoses, nunca habría ganado Lenín Moreno las elecciones. Entonces, yo creo que eso es realmente falso, pero, de nuevo, porque, además, no existe una tradición de partidos políticos aparte del movimiento de la Revolución Ciudadana, que es el único partido orgánico que hay en el país. Y, de hecho... Y, de hecho...